¿Qué es lo que se ha hecho en Honduras? Y que los mismos organismos se encarguen de crear fondos para ellos manejarlos y ellos de repente contratar a las empresas que van a hacer labores de rehabilitación y de reconstrucción. Además de eso se tiene que aprobar, lo primero es un plan maestro de reconstrucción y transformación del país para llevárselo a la comunidad financiera internacional. Honduras no puede ir con las manos vacías sin presentarles ningún dato y para eso lo fundamental es que vengan organismos internacionales como el Banco Mundial o el mismo OVIDO o la CEPAL hacer la evaluación de todos los daños ocasionados tanto por la tormenta ETA como la IOTA para que Honduras pueda acudir con ese documento como respaldo de la comunidad financiera internacional. Pero hay que ser claro que reitero de que esta ayuda debe ser manejada por personas distintas al gobierno. Es decir, el desprestigio y la falta de credibilidad en el plano internacional de este gobierno serían factores determinantes para no recibir la ayuda que merece el pueblo hondureño. Mira Marbe, es que todos los documentos que se elaboran sobre corrupción en la región latinoamericana y en el mundo, Honduras ocupa los peores lugares. Lo más reciente es de uno elaborado por el Incae que establece que Honduras es el segundo país latinoamericano más corrupto. Y usted ve que la cuenta del milenio no la aprobamos. ¿Cuál fue lo más recurrente? ¿Cuál es el indicador más recurrente que hay en esas evaluaciones? Honduras es un país corrupto. Ocupamos la posición 130 de 180 países que existen en el mundo. Entonces, no es un lugar de privilegio. Y ahora el gobierno quiere crear una Secretaría de Transparencia que todos sabemos que lo que va a hacer es duplicar funciones y tratar de ocultar todo lo mal que están haciendo de la economía. En consecuencia, pues, es inconcebible que este gobierno vaya a manejar cualquier ayuda que venga de cooperación extranjera. Y con estas prácticas, licenciado, quien pierde es el pueblo, pueblo, ya que ayudas que vendrían a ayudar mucho a personas que perdieron todo y a ciudades que han sido mártires de estas consecuencias tampoco podrían alcanzar esos beneficios. Sí, es una lástima porque ya ven, con la cuenta del milenio, los más afectados somos los hondureños porque no se construyen obras de infraestructura, no se apoyan a los pequeños productores. Igualmente, con estas labores de reconstrucción y de rehabilitación, también el pueblo hondureño va a ser duplicado porque la cooperación internacional no va a querer venir a Honduras en vista de toda esta década, que yo le llamo una década perdida, donde lo que ha prevenido más es la corrupción.